En torno, a las 4 de la tarde, tu programa favorito, por TV Cable, en torno. Gracias por estar con nosotros amigos del programa En Torno. Este es un espacio, una, pues como nuestro segmento de mesa de comentarios. Y hoy platicando con la ingeniero Nelly del Carmen Gómez Lara, directora de UGM Loma Bonita, con el contador público Isaac Enríquez de Luis, director del plantel José Azueta y con el licenciado Miguel Ángel Reyes Cardosa, director de UGM Playa Vicente. Hoy, pues, hablando de todo lo que es UGM y que, bueno, de alguna manera esto fortalece a esta institución. Pero una base muy importante, contador, quisiera preguntarte, ¿cómo seleccionan ustedes a la gente que imparte las cátedras, a los maestros? Bueno, en este caso se lanzan convocatorias, ya sea a través de las redes sociales, obviamente también locales, con autoridades, porque, pues, obviamente somos fuente de empleo, cumpliendo obviamente con los requisitos, uno de los requisitos, pues, más importantes, pues, que tenga lo que es el título y la cédula. Ya complementándolo también con experiencia, eso aunado a que pasan ciertos filtros a través de lo que es el Departamento de Talento Humano, cumpliendo con los requisitos, que uno de los más importantes que acabo de mencionar, y sobre todo, pues, también el ámbito en el aspecto docente, ¿no? Porque podrá tener los conocimientos, digamos, como un contador, como un abogado, pero eso tiene no nada más ahí para, sino también en el aspecto de cómo transmitir los conocimientos, que ese ya es otro punto en lo que conlleva a seguirlos capacitando. Pero, bueno, de entrada, son esos requisitos para que puedan formar parte de lo que es el sistema UGM, no solamente, digamos, a suelta, sino de todos los campos que estamos ahorita reunidos, y en el cual aprovecho el espacio para aquellos que estén interesados de formar parte del sistema educativo, en cualquiera de la zona, pues, obviamente, la invitación está abierta, teniendo, haciendo su currículo, mandándolo a los correos también correspondientes, en el caso de un servidor, y enrique.ugm.mx, para que lo manden, y, pues, desde luego podamos concertar también una cita, y para que podamos llevar a cabo e iniciar el proceso. Sí. Ingeniero, ¿y hay una preparación, hay una capacitación después de esto? Ya que está alguien integrado, ya está integrado, ¿cómo se capacita para seguir dando esta cátedra? Bueno, sí, en el campus de Loma Bonita hemos llevado a cabo algunos talleres para los profesores, esto con el afán de que, bueno, cada día se preparen, tengan los conocimientos, pues, más frescos, para que puedan impartir a nuestros alumnos de una mejor manera sus enseñanzas. Y, pues, bueno, algo que les ayuda mucho a los docentes es lo que, bueno, realizar su planeación de clase. Ellos están siempre en base a esa planeación que realizaron, y, bueno, esto hace que la clase sea más fluida y, pues, tenga el logro indicado, ¿no? Y si hablamos de, ahora sí, que de esta preparación, creo que también le da la garantía a los alumnos, a la gente, de que hay una base muy importante, que es la gente que imparte las cátedras, la gente que está, ahora sí, que enseñando, es también gente responsable y con ética. Miguel Ángel, ¿qué hay de la ética o qué promueve en ese ramo UGM? Pues, en este caso, afortunadamente ya contamos con lo que es el sistema UGEMESIS. A través de ello, los docentes planean sus clases con anticipación. Hay diferentes fechas para que lo hagan. De lo contrario, pues, se cierra el sistema automáticamente. Y ya cada docente, pues, está consciente, ¿no?, de la preparación que tiene o que debe de tener. Obviamente, esto es una manera de, pues, de que el alumno esté totalmente con esa certeza de que lo que el docente va a impartir es algo que ya está planeado con mucha anticipación, que está preparado el docente. Incluso, es importante resaltar que todos los docentes con los que contamos en UGM están titulados. Entonces, automáticamente el sistema, pues, no lo acepta si no ingresamos lo que es el folio del título. Entonces, desde ese punto, pues, es el perfil para licenciatura. De cajón deben de tener ahora sí lo que es el título. Pero, suponiendo que yo quisiera, este, entrar a dar clases a UGM, soy, bueno, yo no soy ingeniero, pero sería un ingeniero, pero no tengo la preparación pedagógica, ¿no?, sería la preparación pedagógica. ¿Qué pasa ahí? En este caso, entre las academias que tenemos de pedagogía, se hace un consenso de cuáles son los docentes que a lo mejor, pues, sí tienen la preparación tal cual, pero, pues, obviamente se necesitan estrategias. Para ello, se implementan algunos talleres, como uno que también tenemos en puerta, sobre didáctica, donde al docente se le capacita sobre cuáles son las estrategias, las técnicas, métodos, dinámicas. ¿Esto para qué? Para hacer más amena la clase. Sí. Bueno, pues, este es un segmento que sin duda es importante. ¿Quieres agregar algo, contador, con este respecto? Así es. Pues, digamos que la preparación sigue no solamente para nuestros alumnos, sino, desde luego, para nuestros docentes. Ahorita también estamos capacitando a nuestros docentes, también, para todos aquellos con lo que conlleva a maestría. Efectivamente, como se están aperturando, no solamente en playas, sino también en los campos de Azueta y Loma Bonita, pues, ya lo escucharon ustedes todos los requisitos. Pero también es un plus que también les damos a nuestros docentes, es decir, una beca especial a nuestros docentes para que se sigan, obviamente, capacitando. Y entre ellos, hablábamos de la maestría en ciencias de la educación y gestión y administración educativa, que son, precisamente, enfocadas al ámbito educativo y que, reitero, es el plus que también da el sistema UGM para los que forman parte de nuestra plantilla docente. Vamos a ir a un breve corte y ya para finalizar con esta entrevista. Muchas gracias por permitirnos este espacio. ¡Gracias!